Yeah, yeah, ey, tremín, freestyle, yeah, keep fly, levin, flamingo, yo mustang, ey Aya le encanta mi trap, flex de primera ganándome el cash, ey Aya le encanta mi trap, anday de la perra yo mirando el flash, ey Ya no sé cómo hacerle, que yo no puedo ni verte Ya no puedo ni tenerte, ojos fríos que no mienten Esos raperos la estrellas de rock, nos ven pasar y quedan en shock Porque tengo la chocolatina, ese que le gusta a tu niña Porque no sé cómo hacerle, que ella no quiere ni verme Que ella no quiere tenerme, que conmigo ya no duerme A ella le gusta lo que hago, hasta cuando usamos banano, ey Que la tomé de las manos, estando solo siempre tiramos, ey Que le dedique canciones, que le tire el pelo y con esto se ahogue Le gusta que estemos en el trap, quiere conmigo ya no es nadie más Ahora todos la quieren chupar, la vibra me quieren chupar Porque con mi gang lo hacemos bien, ya se vienen los billetes de cien Ya pronto vamos a viajar, y todos los vamos a gastar, ey Mientras tanto vamos a romper, ya tu novia le vamos a meter, ey No me importa na', un cachito de maldad Ella dijo no doy más, y por eso estoy acá Tengo hielo pa' raspar, tengo dientes pa' raspear Tengo agua pa' tomar, una puta que me odia Voy nadando al lean, lean, el sonar va, va, ring, ring Voy brillando, voy bling, bling, y tu puta valentín No me quiere, estoy aquí, flow futuro, éxtasis La casucci, apathy, 27 a morir Va vacilando mi trap, tú pute muy mala, le hago un colach Me compro los dulces sin cacta y de la pura, y yo miro el flash Va vacilando mi trap, tú pute muy mala, le hago un colach Me compro los dulces sin cacta y de la pura, y yo miro el flash Miro el flash, miro el flash Ya, 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 ya Gracias por ver el video.